¡Gracias! ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer te avescarte y no te hallé Te llevaste los duelos en un mundo y en tres Y por tu culpa suspendí, vuelve ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Dime dónde estabas ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas, José Inés? ¿Por qué tú no quisiste anoche al bebé? Si no quieres no temas conmigo, José, que aparezca pronto el quinto y el tres Oye, José, ya veo que tú me tienes miedo. Anda, escóndete, que si te cojo... ¡Ja! Tú vas a ver dónde tú estabas ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas, José? ¿Dónde estabas, José? Por favor, que te busqué y no me encontré ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde estabas tú? Me contaron que te fuiste de parranda Si te cojo negro prieto, te va a coger lo que andas ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde estabas tú? Ahí estabas, allá en la playa Vacilando con la negra del vestido de raya Un minuto, veinte segundos ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Ahora escucha lo que digo, negro diablo Se te va a acabar prontito el juego si yo te agarro ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Tú me quieres respetar, este negrito malvado Pero yo me busco a otro, y es esa la oma a un lao Él es el perro, a nosotros sí, él la tiene que echar Y al negrito también, a los dos, el imputado que no cuesta ¿Dónde estabas tú? Si fueran bosteros ya lo estamos queriendo, ¿verdad? Pensaste que nunca nunca te olvidaría Pensaste que en tu tiempo este es el mejor Y luego te imaginabas que yo sufría Y botaste, querido mío, compraste que era la ocasión Allá atrás salga tu cuenta lo que faltaba Porque la parte que tú sumabas no te restaba todo mi amor Pena que nada pueda justificarte Pena que así te arreglo para tu error Tú ya no la cuenta, tú ya mal la sacaste Qué lástima que te equivocaste Vamos a ver quién sale mejor Vaya antes te lo repito al sacar tu cuenta Para la próxima vez que inventas Para que no haya equivocación Saca bien tu cuenta y comprenderás que no era mentira Saca bien tu cuenta que yo jamón ya saqué la mía Que yo saqué mi cuenta que algo me daba mal Es que tú siempre estás metido Donde nadie te va a llamar Saca bien tu cuenta y comprenderás que no era mentira Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Digo, yo de esta historia ya he aprendido Y ningún amor a mí me ha cogido por eso Aunque yo me quede sola y yo no vuelvo contigo Saca bien tu cuenta y comprenderás que no era mentira Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Esa deuda que tú tienes, tú no la quieres pagar Pero aunque tú de mí te escondas Pronto te voy a encontrar Oye, fallaste tú, mi negro Tú me entendiste bien Tú vas a ver cuándo te vaya a coger yo Oye, aruante Rompe los cueros Tú me la quisiste jugar Te la tengo guardada Por abusador Díselo Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Ya nunca, nunca más me vengas a llorar Que a mi lado tú nunca volverás Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Resulto mala inversión A posar en el amor Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Que aunque me echaste tanta mentira Tú sacaste tu cuenta y yo saqué la mía Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Como lo dijo el cantor Tanta trampa no cabe en el amor Saca bien tu cuenta que yo me amo ya saqué la mía Así nos dicen los mamá Oye papi no me venga a llorar Vamos amor Vamos amor Vamos amor Hola, ¿cómo te llamaste papá? Espérate que te agarre Te espero Estamos ¿Viste downtown, Matías? Frente a los sal del lago ¿Y qué pasó? Claro, frente a los sal del lago ¿Entiendes? Ahí estamos Ahora lo vas a ver Ahí está ¿Y tú que me decías que yo nunca podría? Pues mira que aquí estoy Trae en tu papilla Porque somos 21 Nos habéis vacinado Y a todo el mundo aquí Te estoy invitando Para que te agarres Para que te subas Sí, a ver No, 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 no sé las reglas Quizás hagan dos, tres, seis ¿Cuántos años te lleves? Dos, ¿qué? ¿Habla mucho? Sí Muy bien ¿Y hablo más? ¿Te acuerdas? ¿De dónde estás? ¿De Grecia? Sí, sí Él es mi hermano Sí, sí ¿De Grecia? ¿De Grecia? Sí Yo vine para bailar Y él es para el regata Y él es para el regata ¿Sí? Segundo, salió dos De atrás para adelante Hago piso He cansado del viaje Está cansado del viaje ¿Cómo te llames? Y él es para el regata Hago piso Hago piso Dormir Toma De ahí Fuego punto Hago piso Hago piso De ahí TISS Mals